El comandante Walter Rigo era extremadamente celoso por la puntualidad. Por eso, aquel miércoles, 6 de junio, una hora antes de la hora prevista para su vuelo, ya estaba en el hangar de la empresa Airclass, chequeando todos los aspectos técnicos del Furchal Metro. Su copiloto, Martín Riva, que hacía apenas tres meses había comenzado a volar, lo acompañaba en la tarea. Cuando comprobaron que todo estaba bien, pidieron autorización a la torre y decolaron a las 19.45, 15 minutos antes de la hora prevista, llevando, al igual que todos los días, carga de la empresa DHL, que consistía en sacas de correspondencia. Las condiciones meteorológicas marcaban un viento de entre 20 a 25 nudos desde los 260 grados, es decir, 35 a 50 kilómetros de viento, soplando desde el suroeste, y sin problemas de visibilidad ni tormentas en la zona. Si bien el viento era un poco más intenso que lo normal, no presentaba dificultades para el vuelo y menos para el comandante Rigo y sus 16.000 horas de experiencia. El bimotor de Airclass decoló sin problemas y minutos después de las 20, los encargados del control de tránsito aéreo perdieron contacto de radio cuando el avión volaba al sur de la isla de Flores. Desde ese momento, la Fuerza Aérea y la Armada no han escatimado esfuerzos y personal en la búsqueda, pero a pesar de la constancia, no se ha encontrado un solo rastro de la aeronave. Tampoco se han conocido las causas de la desaparición, y desde el principio lo que ha llamado la atención a los investigadores es que sea cual sea esa causa, fue tan imprevista y abrupta que no permitió a los pilotos comunicar la situación a través de la radio. En estas imágenes se puede ver el avión desaparecido con la matrícula CXLAS en el preciso momento en que aterrizaba en el aeropuerto de Carrasco por última vez. Eran las 14.20 del miércoles 6 de junio. Cinco horas después, desaparecería sin dejar rastros. вторo的话, fíjate a la extranjera. L somethings stream cell rastros. Se re 58.20 del miércoles 6 de junio. Jimmy Carter, el 1 de junio. ACO. Martín Fox 4.20 de Bruno Co Jr. Estban King. Jail seaining atrogada. Unrastro de la CXLAS. El 1 de junio. Gracias por ver el video.